Baila para mí que te estoy mirando Si mi amor, que me estás matando De un poquito suavecito Baila para mí que te estoy gozando Baila bonita, pero baila sin parar Me gusta el calor de tu carita Baila bonita, que yo te voy a besar la espaldita Mojadita, saladita Bailadora, que baila la cumbia Bailadora, que siente la cumbia Baila, que baila, que baila bailadora Delirando y sabrosiando Porque te vi bailar y yo me enamoré Saladita, yo te, yo te comeré Y baila, baila bailadora Porque ya sabes quién llegó Tu orquesta Orquesta de gol Baila para mí que te estoy mirando Baila bonita, pero baila sin parar, me gusta el calor de tu carita Baila bonita, que yo te voy a besar la espaldita mojadita Bailadora, que baila la cumbia, que siente la cumbia Baila, que baila, que baila bailadora, delirando y sabrosiando Porque te vi bailar y yo me enamoré, saladita, yo te, yo te comeré Y bueno, seguimos bailando, ya sabes con quien, con la révolta Delirando y sabrosiando, porque bailando yo de ti Y bueno, saladita, yo te, yo te comeré